Para nosotros que estamos en el arte hace tanto tiempo, es un lugar propio en primer lugar, o sea que vamos a poder realizar muchísimas actividades de todas las áreas, de música, conciertos, festivales, de muestras ya las estamos haciendo, talleres con niños, vamos a hacer convenios con las escuelas para que haya también un área educativa, para que los chicos vengan, o sea que no sea, no es un museo, es un sector cultural que va a tener que tener vida, además estamos en el lugar más importante de Rosario. Y yo creo que es un logro muy importante de la gestión del señor rector, que viene años trabajando con la idea de generar un lugar de encuentro, no solamente de toda la población universitaria, sino también con la ciudadanía, en este caso rosarina, y creemos que este lugar justamente es importante porque va a tener la universidad, no solamente todos los integrantes de nuestra universidad, un espacio de reflexión, de encuentro desde distintos ámbitos del arte. Bien, una es de cerámica mochi y chimú, que es erótica, digamos, es una muestra que estuvo en La Plata, que se mostró una vez hace muchos años y nunca más, o sea que es un convenio con el Museo de La Plata, que es de la Universidad de La Plata. Y bueno, nunca se la vio acá, es muy interesante, sobre todo para conocer, digamos, todas las características de los pueblos precolombinos, ¿no? Y arriba tenemos una muestra de fotografía que es de un convenio también con el Museo Castañino, que la tenían guardada, preciosas, o sea que estamos tratando de sacar cosas que están también en los sótanos. Bueno, el profundo orgullo de que hoy la universidad tenga la posibilidad de ofrecer esto a la comunidad, como que sana todos los males que vinieron por el trabajo realizado, digamos. El laburo se ve como beneficiado a partir de ver este lugar que está quedando realmente fantástico y que me parece que la ciudad necesitaba y que la universidad podía ofrecer, y bueno, esto es lo que estamos haciendo. ¡Gracias!